En realidad hace mucho tiempo, para un cumpleaños le regalamos la estaca a Jorge, a Coque, y bueno, creo que la estamos estrenando, o sea, esta es la primera vez que estamos haciendo la salada de estaca para aprender y luego hacerlo en las peñas. Bueno, ¿en realidad es la primera vez que están haciendo la salada de estaca? Sí, así es, y directamente arrancamos por competencia, con nivel alto, así que bueno, por supuesto que los jurados van dando vueltas y ellos van asesorando un poco en cada una de las estacas, así que el desafío es completo. Bueno, cuando surgió esto dijeron, vamos a participar, sin vergüenza, vamos a ir a disfrutar un domingo. Sí, lógico, porque nosotros, Santi tiró la idea y bueno, algunos de los chicos no podían venir, armamos, quedamos dos y nos vinimos, un poco para representar a nuestra peña. Bueno, ¿con todas las recomendaciones del jurado tratando de llevarlo a rajatabla? Sí, lógico, hemos googleado y visto YouTube toda la semana. Estudiaron. Estudiamos, y bueno, y después acá nos dieron realmente lo que era, porque uno de YouTube decía que era de una forma y el otro de otra, así que acá nos sacaron bien las dudas, y bueno, tratando de poner en práctica lo que nos dicen acá los chicos del jurado. Bueno, tardaron en prender el fuego porque solamente se podía hacerlo con papel. Sí, eso realmente anduvo perfecto, porque acá Jorge trajo unas piñas y un poquito de palitos secos, así que con eso arrancó bien. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes desde acá? A ver. Nuestro costillar, si bien fue por sorteo, tuvimos uno más grueso que otros de los chicos que están compitiendo, con lo cual el desafío es doble porque tenemos dos partes bien de mucho tamaño. Bueno, estamos reforzando esos lados y deberíamos estar entregando a la una, porque arranca la estaca uno a las doce y media y de ahí se va haciendo consecutivo. Nosotros estamos en el lugar ocho, así que calculamos para la una. Vamos en búsqueda de tenerlos listos ahora. Ustedes saben que este es un camino de ida, porque cuando vean todos los amigos y sepan que ya seguramente por los grupos de bazar lo deben saber, van a pedir que ustedes les hagan asado a la estaca de aquí en más. Y bueno, un poco esa es la idea, aprender cómo es con Santi para tenerlo incorporado dentro de una gastronomía dentro de la peña.